Estos son los daños, atacan cuando llega la noche, se sabe que son rápidos en lo que hacen y siempre llevan consigo un antifaz negro. Durante el día nadie sospecha nada, pero cuando sale la luna ocurre el mismo problema. Ellos se llevan todo, hasta los alimentos. Destrucción de infraestructura, los cielorazos estaban nuevos, ahora están destruidos, el olor es insoportable, más aún en los días de calor se torna más difícil. Destrucción de equipo, han dañado dos impresoras. Se ha también tenido que hacer gastos extras en lo que es el área de comedor, debido a que podía ingresar, entonces tuvo que forrar en Cordomex. A los ladrones que llegan aquí solo Gabriela, Don Ángel y algunos docentes los han visto. Estas son sus fotografías. Se ha intentado por todos los medios de no maltratarlos, primero que todo, en varias ocasiones se agarraron tres, le poníamos una bolsa plástica sobre un basurero grande, entonces donde él ingresaba a comer, luego rasguñaba y no podía salir. Cuando yo llegaba la mañana, lo atrapábamos y luego los soltábamos, ¿verdad? Porque no podíamos hacer nada con ellos. ¿Dónde los soltaban? Bueno, se soltaron exactamente en los límites del ruido que estaba aquí abajo. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de esa aula? En esa aula podemos evidenciar que era un cielo raso limpio, formado y apto para que los niños estén. Ahora, el problema que tenemos es que ya los mapaches están pasando a esta otra área del kinder y estamos evidenciándolo en aquella área donde ellos marcan su territorio. ¿Esos son orines, entonces? Orines expresamente de ellos. ¿Aquí huele feo? Este es el aula donde el mapache hace sus necesidades. Si vemos la parte de arriba, en este lado exactamente, es donde él deja todo su excremento. Toda esta área está totalmente llena de excremento. Los mapaches son animales pequeños. Su tamaño es similar al de un gato. Son nocturnos, tienen buen olfato y son hábiles trepadores. Habitan cerca de los ríos. Se alimentan de frutos o ramas. Pero cuando llegan a las ciudades buscan los contenedores de basura para alimentarse, tal y como sucede aquí. El problema viene desde febrero. Cuando ingresaron las clases propiamente, encontramos que éramos visitados por animales, pero no sabíamos exactamente qué clase de animales eran. Hasta que en marzo nos dimos cuenta que lo que habían eran mapaches. Esto porque uno de ellos cayó de un celorrazo y se asomó. A los días, ya otro de los de la cría salió, espedazó un celorrazo y ya cayó en el área de lo que es la entrada de la dirección. Ahí se pudo atrapar. Gabriela y el personal de este jardín ya no saben qué hacer con el problema. Aseguran que ya pusieron las denuncias respectivas en instituciones como el MENAED o SENASA. Pero el problema sigue sin resolver. Y es que mientras estos animalitos continúen tomando como suyas las aulas, a Gabriela y compañía no les queda más que tomar con buen humor el problema de los famosos mapaches.